Hola amiguitos de Youtube Yo estoy en un video Que voy a jugar Roblox En este video voy a jugar Roblox Mi papá está viendo la tele Pero yo estoy con el solo mago Haciendo un video Para el video de este dia Voy a jugar con mi primo Valentin Y esto Tienen que darme un way like Porque van a ver muchas cosas Bueno Espero que se ponga verde la lucecita Hasta que Aparezca vale Este no sale Este chico maldito Bueno este chico sale Bueno aquí tengo muchos amigos Aquí tengo muchos amigos Esperan un ratito hasta que Este verde y aparezca Mientras voy a hacerle ver esto Quiero que le haga ver mi Mi avatar Tengo estas cosas Así me veo yo Porque soy muy cool Vamos a ver aquí Que cool Ahora este nuevo sombre Me parezco Una cabeza de huevo Bueno no ven eso Está horrible Bien Bien chicos Voy a volver Para ver si Vale ya está contactándose Y parece que el tonto no está apareciendo Pero ya creo que va a aparecer el tontito de Vale Ya creo que entra vale Porque Están 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 Hola Entra ya entra Jugar Bien ya entra Vamos a jugar Y van a ver si les gusta el video Si o no Bien Ya está entrando en línea Bien A kick off Es un juego de fútbol Le hago una barrida Le hago una barrida a Messi Messi Patea Ataca al portero Porterito Vamos Venga Venga Gol No No Dios No Si que esto no es lo que busco Eso me hace pensar que hay algo más aquí Que es aún más temible que esto Bueno chicos me estás llamando Vale ya